¿Cuánto hace que está funcionando el SIC? Y ya casi dos años y piquito, ¿no? Y de aquella sala chiquita de Valeria se convirtió en un lugar muy grande donde concurren muchos vecinos. Sí, es un espacio casi de 600 metros que tiene cinco consultorios de atención primaria, pediatría, clínica, salud mental, digamos, ginecología, todas las especialidades que tienen que ver con la persona sana, ¿no? Por eso se llama atención primaria, porque intentamos atender antes que llegue la enfermedad. ¿La gente entendió para qué está el SIC, este Centro Integrador Comunitario? ¿La gente se acerca en búsqueda de esto, de soluciones, de capacitaciones? Sí, lentamente los vecinos van incorporándose. Además, como nosotros trabajamos en conjunto con la sala y también con el centro de Ostende y, digamos, sin el trabajo territorial, remitimos siempre a la población a que estamos o en la sala de Valeria o en la sala de Ostende. Entonces, la gente se acerca y va realizando actividades y se van proponiendo nuevas actividades y, en fin, hay un movimiento constante e intenso. De alguna manera, el SIC también se encarga de evaluar la zona, por ejemplo, de atender si hay zonas más vulnerables en lo que tiene que ver con Valeria o con Ostende. Nosotros somos un equipo interdisciplinario del programa de equipos de salud comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación, que lo que hacemos básicamente es trabajar sobre el territorio. Nuestra principal función no es que la gente llegue al centro, excepto para algunas actividades en particular o para cuestiones de la salud que son indispensables venir, sino que los vecinos nos conozcan estar en el territorio y poder ir dando respuesta a las cuestiones que se plantean a diario en este sector de la población respecto del tema de la prevención de la salud. En fin, es muy variada la temática que trabajamos sobre el territorio. Me parece que es importante destacar que esto trasciende los gobiernos. Sí, claro, claro. Sí, sí. Es la salud de la población que en estos sectores, de zonas de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, de distintas cuestiones que se dan. Nosotros en el equipo somos sociólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, médicos generalistas, médicos pediatras, médicos clínicos y hasta una técnica en laboratorio. Tenemos que en los casos graves vamos a hacer el laboratorio al domicilio del paciente. Entonces, en fin, esto arma todo un equipo de articulación sobre mejorar la salud de la población que tiene menos accesibilidad desde el punto de vista del concepto sociológico, digamos. Y están arrancando con nuevas actividades, en realidad actividades que ya se venían haciendo, nuevo año. Exacto. Arrancamos ahora la próxima semana. Prontito les voy a confirmar una charla que va a dar el ingeniero Román del INTA. Todavía no tengo la fecha y hora, pero es para armar la huerta de invierno. Así que eso pronto les aviso. Pero en este momento estamos por empezar con el taller de estimulación cognitiva y con el grupo del Tejetón, que también es un espacio de encuentro. Así que ya la semana que viene estamos arrancando. Y hablando de este taller cognitivo, ¿exactamente de qué se trata? Está destinado a adultos mayores de 60 años. Es un taller para trabajar las diferentes funciones cognitivas, como atención, memoria, concentración, a través del juego. Es un espacio grupal y sobre todo promueve la participación social de los adultos mayores. Es un espacio que se viene, que está desde hace dos años. Y bueno, ahora abrimos la inscripción. El miércoles próximo retomamos la actividad. ¿Es para aquellos adultos mayores que ya empiezan a notar ellos o su familia, que están teniendo algún tipo de pérdida de memoria o es para todos? Es para todos. Es un taller preventivo. Puede venir cualquier persona que tenga algunas fallas amnésicas o que quiera mantener las funciones cognitivas. ¿Qué días y en qué horario se reúnen? Los miércoles, acá en el SIC, de 3 a 4 y media. Vamos a estar haciendo la inscripción el miércoles 22.